Tengo que empezar con el pie correcto. ¡Hal, le das demasiada importancia! No, no es verdad. Si he aprendido es que la primera impresión es la más importante. Es la que da la pauta a toda la relación laboral. Hal, ella es tu nueva supervisora, la señorita Plum. Es un placer, Hal. Me da mucho gusto trabajar con usted. Lo mismo digo. Uy, que tenemos aquí. Mi enorme y obeso estómago. Quiero presentarle a su equipo, pero no estoy seguro de dónde están. Es un verdadero placer conocerlo, señor Jacobson. Quiero decirle además que haré un magnífico trabajo para usted. De eso estoy seguro, Hal grandioso. ¿Te presenté a mi hija y a mi yerno? No, no he tenido el placer. Kelly, Steve, quiero presentarles a alguien. Hola, me llamo Hal. Hola, Hal. Mucho gusto. ¡Ay, Dios mío! ¡Te gusta una dieta en el ojo! ¡Me está sangrando! ¡Por amor de Dios, póngale un torniquete en el cuello! Estoy fuera de mi cuerpo. ¿Puedo ver la luz? Abuelita, eres tú. ¡Imbécil! ¡Te voy a rasgar la cara! ¡Te la voy a escupir y voy a bailar sobre ella! ¡Te voy a matar! ¡A la flor en tu cadáver a la calle! ¡Tiene un buen abierto! ¡Es el lujo! Igual que el ajedrez es la misma cosa. Cada movimiento es vital.